La Unión Demócrata Cristiana de Alemania, el CDU de la canciller alemana Angela Merkel, ha sufrido un revés histórico en las elecciones de este fin de semana en el próspero Estado Federado de Baden-Württemberg, donde gobernaba desde hace 58 años, desde 1953. Los verdes, que según todos los pronósticos gobernarán con los socialdemócratas, han sido los grandes vencedores. El CDU obtuvo un 39% de los votos y el Partido Liberal un 5,3, mientras que los verdes alcanzaron un 24,2% y el Partido Socialdemócrata un 23,1%.